Los números de la elección de este domingo indican que la alianza del PAN-PRI-PRD va por Durango. Puede ser un acuerdo exitoso para la próxima jornada electoral, comentó el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, Rubén Escajeda Jiménez, tras ser cuestionado sobre si continuarán unidos para el proceso electoral del 2022. Sí, yo creo que los datos que se han dicho en esta rueda de prensa, primero nuestra presencia aquí tiene que ver con que la sociedad se entere y ratifiquemos nuestro propósito de estar juntos en esta etapa y de seguir platicando para construir acuerdos. Segundo, pues los datos que arrojan los resultados de esta elección nos dice, como lo dije hace un rato, que esta alianza sería una alianza altamente competitiva con una gran probabilidad altísima de poder tener éxito. Entonces, pues cómo no le vamos a apostar a seguir construyendo acuerdos si los números nos dicen que puede ser un acuerdo exitoso en la próxima elección.